desmintieron en las últimas manifestaciones que en ningún momento fueron recibidos por las autoridades ejecutivas del municipio de Recreo como parte de la empresa. Que los únicos que lo hicieron en el día de ayer fue la fiscal de la causa. Claro, pero también hubo inspecciones por parte de las áreas técnicas del Ministerio de Trabajo, por eso estamos en comunicación con Facundo Ocia, que es subsecretario de Fiscalización del Ministerio. Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y gracias por este contacto. En principio nada, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que han verificado ustedes en las inspecciones. Más que nada para saber un poco más cómo fue el accidente, por qué, cuáles han sido las irregularidades en el caso que las hayan detectado. Bien, primero, buenas tardes. Gracias por el llamado. A los fines del Ministerio de poder aclarar algunas cuestiones que a través de la inspección a prima o fácil por lo menos hemos detectado. En primer lugar, decir que, bueno, se trataba de un trabajador que hacía un poquito que estaba en la empresa, dos meses y unos días, que tiene el alta en una fil. Por lo cual, que sí, algo que se detectó específicamente en una falta propia fue el tema de la supervisión. El trabajador se encontraba totalmente solo en la sala. Un trabajador que tenía dos meses y días a donde se encontraba realizando tareas completamente solas. Lo cual, si algo pasó, ahora voy a pasar al tema del tablero eléctrico, o sea, algo que se puede decir que no era parte de su trabajo estar manejando ese tablero eléctrico, está bien. Pero la situación es que no había nadie supervisando a nadie. En tal sentido, sí, lo que me dijo es que la primera fase sería un tema de retrocusión, pero eléctrico, que en principio no tenía el disyuntor. Y tampoco, y también faltaban, mejor dicho, las indicaciones respecto a la supervisión del uso deléctrico. No era en principio propio del puesto de trabajo del obrero, pero sí se encontraba en la sala del obrero. Entonces, lo que se está pidiendo, obviamente, es la supervisión que tiene ese trabajador para no estar manipulando ese tablero, y también las medidas de protección, de resguardo de seguridad que debería tener. ¿Ese panel eléctrico estaba en condiciones? En principio no. Se observó la falta de disyuntor, la falta de indicadores, falta de contacto directo, esa es la posición de contacto directo, como también la contratapa del tablero. Y a eso habría que sumarle lo que vos decís, que Agustín tampoco, digamos, tenía que estar en ese lugar, solo. A ver, solo, me refiero, el tablero se encuentra en la sala donde el operario trabajaba, pero no era propio de la manipulación, por lo que tengo entendido del acto de que desprende el acta, no es propio de la manipulación del trabajador. El tema es que, motivo que se tendrá que hacer, puede haber manipulado el tablero, pero tampoco había algún tipo de supervisión del obrero, y tampoco, en el caso de que siendo un hecho de electrocución, también no había ningún tipo de capacitación del obrero, el tipo de electrocución. O sea, si tuviera que manipular, en definitiva, me dicen, ese tablero lo tenía que manipular, bueno, entonces tenía que tener algún tipo de... Que también se pidió, por si la empresa dice que debía manipular ese tablero. O sea, ¿y hubo anteriormente algún tipo de reclamo por parte del gremio sobre las condiciones de trabajo allí dentro del federifico? Bien. Nosotros tenemos abiertos ya prácticamente tres con resoluciones de multa, y hay otros expedientes que fueron archivados por la discusión de las faltas, a donde fueron todas por denuncia de la superintendencia de riesgo de trabajo. A ver, el circuito, ¿cómo se maneja? Todos los inspectores de la ART, cada vez que encuentran alguna falta, que dé lugar al que pueda tener en riesgo algún trabajador, da aviso a la superintendencia. A la superintendencia, nosotros tenemos un contacto directo por convenios que tiene la provincia de Santa Fe, con la superintendencia de riesgo de trabajo de la Nación, y diariamente, les diría, mandan absolutamente todas esas denuncias al ministerio. Y se trata de hacer en su totalidad. Ahora, denuncias gremiales o de mismos trabajadores no han vivido, a excepción de que a raíz de este suceso, han realizado hace días algún tipo de denuncia que se estará haciendo a verificar en breve. Pero denuncia de gremio o de trabajadores, no, sí hemos tenido la de la superintendencia, las cuales se han ido realizando. Se verifica, se trata de adecuar, se trata de realizar el carácter preventivo de la discusión. O sea, tenemos entendido que en el día de mañana, familiares del joven, de la víctima, van a ser recibidos, así por la autoridad del Ministerio de Trabajo. En función de qué tipo de informe se le puede dar, cuál va a ser el aporte a la investigación judicial. A ver, nosotros tenemos, efectivamente, el día de mañana, por la mañana, tengo entendido, estaríamos recibiendo a los amigos. Nosotros tenemos a disposición las actas que hay, actas de suspensión respecto a la... y obviamente lo que pudo justificar el inspector respecto a la falta de suspensión, sobre todo, o bien de capacitación, es decir, que manipular ese tablero. En tal sentido, nosotros ponemos a disposición y a absolutamente todo el procedimiento administrativo que de esto surja. Respecto a los familiares, obviamente que el Ministerio de Trabajo quiera recibirlos, para echarlos, y obviamente queremos ayudar, vamos a ayudar. Yo lo que hablo, en definitiva, es la situación, poner a disposición de la justicia todo lo que el Ministerio tenga de la empresa, sea de ahora o anterior, y también de lo familiar, que seguramente algún tipo de rectángulo, bueno, se ve, efectivamente, que la fecha es tan importante. La última que te hago, al menos de mi parte, es la siguiente, digo, en esto que vos decías recién, la falta de control, la falta de inspección dentro de la planta, podría tener que ver con esta situación que uno no puede comprender que el chico haya estado tantas horas, digamos, adentro, ya sin vida, y nadie, ninguna persona, nadie del personal, ninguna autoridad lo haya advertido. O como dicen los familiares, que ni siquiera la compañía de seguridad le haya asegurado que el joven había salido de trabajar. ¿Cómo se controla el ingreso y egreso de personal? Exactamente, porque, a ver, acá hay algo que tiene que ver con la seguridad. El trabajador se lo ve en las cámaras de ingresar aproximadamente 6 menos 20 de la tarde a la sala. Ahora, cuando preguntamos por un supervisor, exactamente, es jerárquico de su personalidad. Entonces, ahí es donde ponemos el foco, en donde es un personal que no tiene años, tiene dos meses y días. Por lo cual, nosotros le damos una falta muy grave el tema de la supervisión en el caso. El trabajador solo en la sala, y nadie lo vio. Sí, efectivamente, tuvieron que ser los familiares de una denuncia al paradero para poder ubicar y ir a la empresa para determinar el problema. Eso, en términos de la sala, y no volvió a salir. Sí, sí, sí. Muchísima la atención. La planta sigue trabajando, ¿no?, con normalidad. La planta, lo que se suspendió, lo que va a ser el Ministerio de Trabajo, no es la usura de establecimiento. Bien. Lo que hace el Ministerio de Trabajo es suspensión de tareas, y lo que sí se hizo es la suspensión. En la parte de la sala de plazo, ocurrió esto, y obviamente, por supuesto, no es lo que tiene que ver con... La planta, en sí, en los demás sectores, puede seguir trabajando. En principio, nosotros no tenemos otro tipo de denuncias para poder agarrar o suspender tareas. Repito, lo que hace el Ministerio es suspender tareas. Lo que vemos en los puestos de trabajo es el tipo de rego para nosotros. Facundo Sia, desde el Ministerio de Trabajo, muchísimas gracias, por este contacto con el noticiero de la gente. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!